Y la echamos con la cueca, te miro la cara y me da sed Música 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 Anda y pon, anda y pon la caña mala, te miro la cara y me da sed Sumba y pon, con tratado, te miro la cara y me da sed Sumba y pon, con tratado Con bolsé, con bolsé de infelicidad, te miro la cara y me da sed Anda y pon, con la caña mala, te miro la cara y me da sed Sumba y pon, con tratado Ay, pita con las botas, y más fuerte que un volcán Te miro la cara y me da sed, no te puedes controlar Te miro la cara y me da sed, y más fuerte que un volcán Sin funcionar, ay, sí, te cura y en cualquier lado Te miro la cara y me da sed, y más fuerte que un volcán Toma ya, cabrillo tirado Y te sigo mirando, me voy a salir curando Música